En las últimas horas, el Pentágono de Estados Unidos ha comentado sobre la interceptación de un avión de combate MiG-31 ruso a dos de sus bombarderos B-51 que hacían su tránsito por aguas internacionales del mar de Barents, según algunos medios eslavos. Al parecer, el incidente se presentó tras la orden por parte del Ministerio de la Defensa de Rusia para evitar que fuera violado el espacio aéreo de Rusia. Según el informe del Departamento de la Defensa de los Estados Unidos, los bombarderos se disponían a unirse en a un despliegue planificado en Europa. Los bombarderos se disponían a partir de Texas a una base en España. Al final los bombarderos cambiaron de rumbo ante la presencia del MiG-31 que estaba listo para evitar cualquier incidente en el espacio aéreo ruso e iniciar cualquier conflicto militar aclara la nota del diario. A propósito de Rusia, el presidente Vladimir Putin habló este sábado a los medios locales en la federación y promete castigar a los responsables del atentado que dejó más de 130 muertos el día viernes en Moscú. Según las palabras del mandatario dijo que 11 personas fueron arrestadas en total, incluyendo las cuatro personas que están involucradas en el atentado, sin mencionar la reivindicación que hizo el grupo yihadista islámico. Los invito a escuchar las palabras del líder ruso al respecto. Ucrania se desligó de cualquier vínculo con el ataque y aduce que Rusia busca de cualquier forma echarle la culpa. Según los medios rusos algunos de los sospechosos son originarios de Tayikistán, el ataque a la sala de conciertos Propos City Hall en la periferia de Moscú es el más sangriento en Rusia desde hace décadas. Los hechos tuvieron lugar el viernes antes de un recital del grupo de rock ruso Picnic. Putin declaró como día de luto nacional el domingo luego de conocerse la noticia. También el gobierno anuló varios eventos públicos que se tenían preparados en el país. Los asaltantes emplearon armas automáticas y provocaron un gran incendio con líquido inflamable, según la información preliminar dice que las personas perdieron la vida por inhalar humo del incendio y por heridas de bala. Los autores del atentado fueron detenidos cerca de la frontera con Ucrania, en la provincia rusa de Bryansk. Uno de los sospechosos admitió durante un interrogatorio que le prometieron 500 mil rublos por disparar contra personas en el recinto. El tribunal Basmani de Moscú ordenó este domingo una medida preventiva mientras avanzan las investigaciones. Los cuatro atacantes fueron arrestados por un mes y 28 días, hasta el 22 de mayo. Dos de los terroristas se declararon culpables en su totalidad. Los atacantes podrían enfrentar cadena perpetua si son declarados culpables. Bruselas pide a Rusia que no vincule a Ucrania con el atentado en Moscú. La Comisión Europea pidió este lunes a Rusia que no utilice el atentado del pasado viernes en sala de conciertos Kroker City Hall, en el que murieron 137 personas y que ha reivindicado en Estado Islámico, EI, como un pretexto para aumentar los ataques contra Ucrania. No existe ninguna prueba de que Ucrania esté vinculada a este ataque y pedimos a las autoridades rusas que no utilicen el ataque terrorista de Moscú como un pretexto para aumentar la agresión ilegal contra Ucrania, dijo el portavoz de exteriores del Ejecutivo Comunitario, Peter Stano, según F. También pidió a Moscú que no utilice el ataque como un pretexto para aumentar la represión interna contra los críticos al régimen ruso. Pese a que él le ha reivindicado el atentado del viernes en Moscú, el Kremlin aseguró hoy que aún no hay una hipótesis definida sobre la autoría del ataque y que hay que esperar a la información de los cuerpos de seguridad rusos. En su mensaje a la nación el sábado el presidente, Vladimir Putin, no mencionó en ningún momento al Estado Islámico a una supuesta amenaza yihadista. Los cuatro perpetradores de este acto terrorista que dispararon y mataron a gente han sido detenidos. Viajaban hacia Ucrania donde según información preliminar, se había preparado una ventana para que pudieran cruzar la frontera. Pero sí indicó que los terroristas se dirigían a la frontera con Ucrania. De otro lado, más de 10 misiles han sido derribados por el ejército ruso en la ciudad de Sebastopol y 19 proyectiles en la provincia de Belgorod. Al mismo tiempo, 19 proyectiles del sistema de lanzacohetes múltiples RM-70 Vampire fueron derribados por el ejército ruso en la provincia de Belgorod, informó el Ministerio de Defensa de Rusia. El gobernador de la provincia de Belgorod, Vyacheslav Gladkov, informó que dos personas resultaron heridas en el ataque. Se trata de un chico y una chica que sufrieron un traumatismo craneoencefálico cerrado y heridas de metralla. Ambos fueron hospitalizados. El bombardeo también dañó varias viviendas. En Kiev, el centro de toma de decisiones fue alcanzado por un misil Zircon. En el centro de Kiev se produjo un ataque con misiles que, según datos preliminares, resultó alcanzado en uno de los centros de toma de decisiones. Esta información es proporcionada por el canal de Telegram Resúmenes y Análisis de la SVO. Se informa que en el ataque se utilizaron misiles Zircon, que alcanzaron sus objetivos en dos minutos, mientras que el sistema de defensa aérea no pudo responder e interceptar adecuadamente los misiles. Al mismo tiempo, la administración militar de la ciudad de Kiev informó sobre la caída de restos de cohetes en el distrito Pechersky de la capital después de explosiones audibles. El incidente se produjo en el contexto de una advertencia de ataque aéreo, informa el canal de televisión ucraniano Public. En relación con el incidente, se registraron llamadas a los servicios de emergencia no solo en Pechersky, sino también en los distritos de Solomensky y Dneprovsky de la ciudad, según informó el alcalde de Kiev, Vitalich Klitschko. Rusia lanzó este lunes misiles contra Kiev por tercera vez en cinco días mientras Moscú intensifica su bombardeo aéreo de ciudades ucranianas y el frente de guerra permanece en gran medida estable, informa AP. Al menos diez personas resultaron heridas en el ataque a la capital ucraniana, según informó el Servicio de Rescate de Ucrania. El distrito de Pechersky fue el más afectado. Los escombros de los misiles dañaron hogares en dos distritos y un gimnasio universitario en otro distrito, dijo la Policía Nacional de Ucrania. Rusia lanzó dos misiles balísticos contra Kiev desde Crimea ocupada en el ataque diurno, pero ambos fueron interceptados sobre la ciudad, dijo Serií Popko, jefe de la administración militar de la ciudad de Kiev. El bombardeo de Kiev también se produjo tres días después de un ataque a una sala de conciertos en Rusia que mató a más de 130 personas. El presidente ruso, Vladimir Putin, intentó vincular el ataque a Ucrania, aunque un afiliado del grupo Estado Islámico se atribuyó la responsabilidad. La OTAN aseguró este lunes que está preparada para proteger y defender a todos los aliados después de que un misil ruso sobrevolara durante unos segundos el espacio aéreo polaco este fin de semana, a raíz de uno de los ataques perpetrados por Moscú contra Ucrania. La OTAN condena enérgicamente los últimos ataques de Rusia contra civiles, ciudades y pueblos ucranianos, incluidos los cercanos a territorio aliado, indicaron a F fuentes aliadas, preguntadas por el incidente. Recordaron que, en respuesta a la guerra de Rusia contra Ucrania, la alianza ha reforzado significativamente su postura en el flanco oriental, también con aviones de países aliados para proteger los cielos polacos. Seguimos evaluando nuestra postura y permanecemos preparados para proteger y defender a todos los aliados, concluyeron. Las Fuerzas Armadas de Polonia informaron este domingo de que un misil ruso había entrado en el espacio aéreo del país durante 39 segundos. La trayectoria del misil fue seguida por los radares en todo momento y se puso en alerta a la Fuerza Aérea Polaca. Zelensky agradece a los héroes que destruyen a la flota rusa del Mar Negro. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, agradeció en su discurso nocturno el trabajo de todos nuestros héroes que destruyen la logística enemiga en los territorios ocupados, informa a F. Aquellos que limpian Crimea y el Mar Negro de la presencia de los ocupantes. Esta es una tarea difícil, pero nuestros guerreros la están completando paso a paso. Todo el mundo lo ve, señaló. El ministro de Defensa del Reino Unido, Grant Shapps, escribió en su cuenta de la red social X que la continua ocupación ilegal de Ucrania por parte de, el presidente ruso, Vladimir, Putin está cobrando un coste enorme a la flota rusa del Mar Negro, que ahora está funcionalmente inactiva. Ucrania dice que el barco ruso Yamal resultó críticamente dañado en ataque. El buque de desembarco Yamal de la flota del Mar Negro de Rusia sufrió daños críticos en el ataque ucraniano con misiles el pasado fin de semana en Sebastopol, en la ocupada península de Crimea, aseguró hoy la inteligencia militar de Ucrania, GUR. Según la inteligencia militar de Ucrania, la naturaleza de los daños sufridos por el Yamal es crítica, un agujero en la cubierta superior hizo que se inclinara a Estribor, escribió el GUR en su canal de Telegram. Según F. Indicó que los rusos bombean continuamente agua del barco anfibio, que participó en la anexión de Crimea en 2014 por parte de Rusia y estuvo en reparación entre 2017 y 2023. El sábado Ucrania atacó las instalaciones de la flota rusa del Mar Negro, en concreto la décimo tercera planta de reparación naval de Rusia en Sebastopol, puerto que sirve de base a esta flota, donde se encontraba el Yamal. En el ataque ucraniano también fue golpeado el anfibio Azov y un centro de comunicaciones, según Kiev. El GUR señaló que está aclarando detalles de otras pérdidas de Rusia, pues se desconoce por el momento el estado del segundo barco atacado.